Hola, soy Mariana de UniversalMedia.com y el día de hoy les voy a enseñar una máscara de pestañas marca VR. Esta máscara de pestañas te hará lucir unas pestañas más largas, ya que su aplicador tiene las cerdas muy delgaditas y hacen que se adhieran muy bien a tus pestañas. Es a base de agua y de larga duración. La puedes utilizar después de tu maquillaje o simplemente te la puedes poner sin ningún maquillaje y te hará lucir un look natural. Bueno, recuerda que nuestros productos son de excelente calidad y totalmente nuevos. Abrimos las 24 horas y hacemos envíos a toda la República Dominicana. Cualquier duda o pregunta, no dudes en contactarnos mediante nuestro WhatsApp o email que está en nuestra página universiolinea.com. Gracias y hasta la próxima.